Juro que amo todas tus carencias, aunque prueben mi paciencia, amo todo si es contigo. Amo eso que sentí cuando te vi, entre todo lo que amo, no amo nada más que a ti. Doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos, te entrego todo hasta las cosas que no tengo. Te doy mis ojos para verme en tu mirada, te doy mi almohada, la de plumas, la que amas. Por lo que resté de vida, yo me la paso contigo, comiendo de tu voz y el tiempo que me quedas, luchando contra el mundo y contra la marea. Por lo que yo, por lo que yo me bendigo. Juro que amo todas tus carencias, aunque prueben mi paciencia, amo todo si es contigo. Amo eso que sentí cuando te vi, entre todo lo que amo, no amo nada más que a ti. Doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos, te entrego todo hasta las cosas que no tengo. Te doy mis ojos para verme en tu mirada, te doy mi almohada, la de plumas, la que amas. Por lo que resté de vida, yo me la paso contigo, comiendo de tu voz y el tiempo que me quedas, luchando contra el mundo y contra la marea. Por lo que resté de vida.